Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Y regresamos con temas que realmente nos importan a quienes vivimos en esta gran ciudad de México. ¿Han asistido a ustedes a esas exposiciones de fotografía? ¿Sabe usted lo que es un artivista? A mí me sorprendió. Un artivista es un artista que hace una actividad de activista en promoción de algunos ideales o las cosas que como sociedad nos deben interesar. Usted ve activistas en Paseo de la Reforma cerrando las calles, bloqueándonos las entradas, causando problemas graves. Bueno, los artivistas hacen arte y se expresan en un museo o en una exposición promoviendo y moviendo a la sociedad para que participen en cosas mejores, obviamente, para nuestro mundo. El día de hoy tengo la oportunidad y agradezco muchísimo a Claudia Espinosa Ramos. Cerrucha, te dicen Claudia, el que nos acompañes en este espacio. Muchas gracias por tenerme aquí. Oye, hoy ya tienes una exposición, exposición fotográfica, pero ¿qué es lo que vas a presentar y de qué deviene esta exposición? La exposición se llama Cartografiando la piel y la temática trata sobre inmigrantes refugiados e indocumentados. Es en la búsqueda de representar a esta comunidad de una manera positiva y enaltecerlos y enaltecerlas antes que, bueno, para ir revirtiendo esta parte de victimización que siempre se le va dando a esta comunidad. A ver, Claudia, tú eres muy joven. Todavía los veintitantos, para no decir los veintique. ¿Cuántos años tienes? Treinta. Treinta años, jovencita. Pero, ¿te especializaste en todo esto que es la fotografía? Te fuiste fuera de México, estuviste en Canadá, en Estados Unidos, en otros países, recorriendo y perfeccionando esta técnica. ¿Qué es lo que hacías, por ejemplo, en Canadá en materia de lo que fue la preparación para poder presentar esta obra? En Canadá estudié fotografía, una licenciatura en Bellas Artes con especialización en fotografía y de ahí fui adquiriendo otros medios, como es la instalación, no solamente basarme en la foto, sino también que tenga algún tipo de interacción la obra con el público. Entonces, esta es una instalación audiovisual que cuenta con testimonios y con fotografía, al igual que unos mapas con los que puede interactuar el público. Ya el día de hoy, a las ocho de la noche, se inaugura esta exposición. ¿Quiénes participan? La exposición es parte del Festival Constructo Arte Nuevo, que se está llevando a cabo en este momento en el Distrito Federal. Hoy es la fiesta de clausura aquí en el Museo del Tequila y el Mezcal, que está en la Plaza Garibaldi, y a las ocho de la noche se inaugura la exposición. Entonces, la participación de la gente que ha hecho posible esta exposición son personas muy allegadas a mí, tanto mi novio como mi mejor amiga, como amigos muy cercanos, que son a quienes he retratado en esta exposición y por quienes ha surgido el interés de hacer y, bueno, de darle luz a esta temática. ¿Qué es lo que expresas en toda la obra? ¿Bien, sensibilidad, gente bonita o lo que nos está sucediendo como sociedad y la transformación? Pues son retratos de personas que en algún momento de la vida han tenido el estatus de inmigrantes indocumentados o de refugiados en algún país. No solamente se centra en México, por eso me interesaba mucho que fuera internacional, porque este es un fenómeno global. Y creo que en México nos centramos mucho en lo que les pasa a nuestros connacionales, que se van al extranjero. Pero es importante ver a quienes recibimos y cómo se sienten en el país y también qué es lo que sucede en diferentes partes del mundo. Y mi mayor interés es que la gente pueda ir dándose cuenta de el impacto real que tienen los desplazamientos forzados en el mundo, en la vida de todos nosotros y de todas nosotras. En un momento determinado, todos los que habitamos una ciudad, una población, un pueblito, el más recóndito, nos movemos, ¿no? Nos movemos de un lugar a otro. Y esto, cuando hay discriminación o cuando no somos bien recibidos, nos afecta y nos impacta grandemente. Aquí, ¿qué es lo que tú pretendes lograr con esta exposición? Pretendo que el público pueda reconocer el valor que tienen los y las migrantes. Realmente es inaudito todo el esfuerzo que tiene que hacer una persona para llegar hasta otro lugar, para crearse sus propios medios, para triunfar realmente en otra sociedad ajena. Y, sobre todo, tener que pasar por el racismo, por la discriminación, ¿no? Entonces, creo que es importante que entendamos el por qué se mueve la gente y todo el aprendizaje que eso conlleva. Realmente, las migrantes y los migrantes son personas que se han enriquecido muchísimo con respecto a su valor, ¿no? Al valor que tienen de la vida, a las perspectivas que han adquirido y me parece que es importante compartirla. Platícanos un poquito del Festival Constructo. ¿Cómo está estructurado? El Festival Constructo en Arte Nuevo está organizado por la Galería Arca México, que está en la Colonia Roma, y trae a 22 artistas de diferentes países del mundo a hacer murales en la Ciudad de México. Entonces, estos están en las calles de la delegación Cuauhtémoc, en la Colonia también doctores, en fin, hay varias zonas en donde están ahorita ya todos los murales deben de haber estado terminados y tienen una finalidad de ser propositivo. O sea, es bajo esta misma línea de ya me cansé, por eso propongo, que trae el grito más fuerte del colectivo artístico, en donde ya nos cansamos como sociedad, pero ¿qué estamos proponiendo como artistas, no? Entonces, la clausura es el día de hoy en el MUTEM, el tequila y el mezcal, empieza a las 9 y media. Y se clausura con la presentación de tu obra. Exactamente. Bueno, ¿qué les voy a decir? Los artivistas son gente preocupada por la sociedad. Yo recuerdo, Claudia, que tú hiciste una exposición en el metro de la Ciudad de México, en las instalaciones del metro, no solo en una estación, sino en varias estaciones, montaron tu obra. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? Porque sonaba muy interesante en esos momentos toda esa presentación que hiciste. Coméntanos cómo estuvo la presentación de tu obra. Porque voy a comentarles, amigos, que Claudia, a nivel nacional e internacional, ha promovido mucho los derechos de las mujeres. Pues sí, en el año 2010, tuve la exposición que se llama Invisible. Y tanto en el metro, como en las calles de la Ciudad de México, en Avenida Insurgente Sur, por 8 kilómetros y medio, hice una intervención urbana en donde ponía yo fotografías del proyecto Invisible. Y el proyecto lo que lleva es retratos de personas en donde les he marcado la piel con tatuajes. Y estos tatuajes son frases que se usen comúnmente en México de manera sexista. Y vamos creciendo en México con un lenguaje que nos va dando el rol que debemos ocupar en la sociedad. Entonces, esta es una manera de recalcar esto y de cuestionarnos realmente nuestro uso del lenguaje y hacia dónde va. Porque por más pequeñas que sean nuestras acciones, devienen en algo mucho mayor, como es la violencia de género en nuestro país, que es una de las cosas que más afectan a hombres y mujeres en este mundo. En todo el mundo, ¿no? No solo en México, sino en todo el mundo. Pues es Claudia Espinosa Ramos, le dicen serrucha, y ella es una artivista, licenciada en fotografía, y con todos estos temas que sin lugar a duda van haciendo un México mejor, un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Los invito a que la acompañen hoy jueves allá en el Museo del Tequila y el Mezcal que está en Garibaldi a partir de las 8 de la noche. Sin lugar a dudas se van a maravillar ustedes de lo que los mexicanos podemos hacer en favor de la sociedad y del mundo. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos el día de hoy y espero que sin lugar a dudas vas a tener mucho éxito. La gente se va a admirar de toda la obra que realizas. Muchísimas gracias por el espacio.